Bienvenidos y bienvenidas, es un gusto para nosotros estar abriendo este segundo taller de discusión sobre excepciones a la planificación del territorio. Acá me preguntaba un concurrente dónde está la información del primer taller. Parte de los objetivos de que llenen la lista de ahí adelante es justamente también poder enviarles la información que sacamos del primer taller. Un taller mucho más reducido, más cerrado, es mucho más extenso, tuvo más prensa, más convocatoria y es un gusto para nosotros poder estar ahora con tanta gente compartiéndolo esto. Bien, entonces como ustedes saben, este taller está organizado por la Liga de Fomento de Punta del Este, que nos brinda este lugar precioso, por el CURE, el Centro Universitario de la Región Este, de la Universidad de la República, y lo apoyan la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, la UNOT, el Instituto Saras y la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Yo les voy a hablar entonces de cuál es el rol de la universidad. Mi nombre es Isabel Gadino, soy docente de la Universidad de la República y soy docente de este grupo que trabaja con temas territoriales y cuestiones que tienen que ver con cómo se construye el territorio. Dentro de ese equipo docente, que ya llevamos tiempo trabajando, hay profesores del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje y profesores del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas, pero también por suerte en esta instancia, así como en otras similares, nos acompaña siempre un equipo cada vez mayor de estudiantes de la licenciatura de gestión ambiental, que son los que tienen mucho trabajo por delante, como vemos. Y es probable, no los veo ahora, que también nos estén acompañando dos expertos internacionales venidos de Brasil y de España. ¿Por qué hacemos este taller de discusión? ¿Por qué nos interesa hoy estar acá todos juntos y conversando? Desde la Universidad nos interesa y nos compete analizar las causas y los efectos de esta política de excepciones a la planificación territorial y de exoneraciones económicas. ¿Y cuáles son las posibles repercusiones que tiene esta política en temas económicos, pero también paisajísticos, jurídico-político-administrativos, ecosistémicos, entre otros? Esto explica para nosotros, como universidad, conocer la opinión de los actores involucrados y o afectados por esta política, así como también difundir nuestro trabajo. ¿Por qué también insistimos con este taller de discusión? Porque contamos con una ley, que es la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, que está cumpliendo 10 años en este momento, cuyas finalidades compartimos, ¿sí? Ellas son mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales. Porque también es importante que los distintos actores involucrados podamos conocer, compartir y manejar bien la información. Dentro de los principios rectores de esta ley que recién nombramos, está la distribución equitativa de las cargas y beneficios del proceso urbanizador entre actores públicos y privados. También aparece la recuperación de los mayores valores inmobiliarios generados por el ordenamiento del territorio. Y otro principio que ahora traemos acá, porque tiene mucha relación con esta política que estamos analizando, es la conciliación del desarrollo económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad social con objetivos de desarrollo integral, sostenible y cohesionado del territorio. Entonces, en definitiva, es porque el conocimiento de los procesos territoriales y sus consecuencias en las diferentes dimensiones, así como la práctica del diálogo y la discusión fundamentada, contribuyen a fortalecer la participación pública, que es un derecho y un deber en los procesos de construcción del espacio que habitamos. Eso es lo que queríamos decirles de parte de la UDELAR. Este es el programa que vamos a estar tratando de seguir al pie de la letra. Como ven, por ahora hemos hecho entrada de listas, apertura a cargo del CURES, y ahora le paso la palabra al presidente de la Liga del Fomento del Juntadero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Realmente es un honor haber abierto las puertas de nuestra casa a la Universidad de la República, en este caso al Centro Universitario Este, regionalista de la Universidad, que nos va a brindar, nos está brindando la posibilidad de participar en este segundo taller, que la Liga del Fomento del Juntadero consideró tan importante, que justamente viene a colmar una preocupación de esta institución, que fue eco desde hace 78 años de las inquietudes que se han ido planteando en el seno de nuestra comunidad. Junta del Este, específicamente. No es ajeno de esta preocupación, como no son ajenas otras instituciones, de similidades características que la muestra, que desde José Ignacio hasta Portesuelo, han venido participando de reuniones que se han llevado a cabo en nuestra casa, donde el urbanismo, el paisaje y la comunidad fueron los temas que fueron objeto de discusión en forma desordenada, pero espontánea, por quienes somos legos en esos temas. Por eso nada mejor que este encuentro, para mutuamente enriquecernos con las conclusiones que pueden arribarse en el ocho. Desde ya este deseo de éxito a la Universidad por esta actividad, y les doy la primicia, además, que la Liga de Fomento está próximamente por celebrar un acuerdo con el Juro, en el Jure recibimos la visita prometida de hace mucho tiempo de la señora directora, con quien tuvimos el gusto de compartir con otras tantas veces lo hemos hecho, y seguramente próximamente se va a concretar esa la implementación de esa actividad. Les deseo de la suerte y buena labor para quien siga en el uso de la actividad. Gracias. ¿José? Gracias. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Rodrigo García, y le voy a presentar, en nombre del Ministerio de Vivienda, de la Comunidad del Perú y del Ambiente, las conclusiones de un trabajo que elaboramos en acuerdo con el Cure, que se comunicó con nosotros para estudiar el tema de las excepciones urbanísticas que llevaba sacado en Punta del Este y en su sola influencia. Ahora que, cuando pueda poner la presentación... ¿O sea que se te pasa? Sí. Básicamente lo que hicimos fue analizar, procesar 38 expedientes que es aprobado por la Junta de la Comunidad de Maldonado, que refiere a los permisos de construcción solicitados por privados y autorizados... y autorizados... Ahí está. Voy a ver cuánto se llama un periódico... Ahí está. ¿También se llama una mujer de acá? Sí, se metía para la audiencia, ¿no? Está un poco complicado. Entonces, lo que salió son los 38 expedientes donde privados solicitan permiso de construcción... que todos exceden a la normativa departamental, ¿verdad? Establecida básicamente por el TONE y sus sucesivas modificaciones y actualizaciones. Son 28 expedientes, perdón, no 38, 28. Y, bueno, se estudiaron los expedientes, los proyectos que se solicitaron, se comparó con la normativa vigente y, bueno, con otras normativas departamentales relacionadas, ¿no? Entonces, el trabajo, que está disponible, y muchos de ustedes lo leyeron porque fue divulgado, se divide en dos dimensiones centrales, ¿no? Que es lo que quiero mantener a lo largo de toda la presentación. Una es la flexibilización urbana, es decir, zonas que tienen permitido construir dos pisos de altura, tres pisos de altura y se termina aprobando una torre de 35 pisos, ¿no? O sea, la flexibilización urbana a la normativa vigente. Eso es por un lado. Por otro lado, es la exorciación tributaria, es decir, el no cobro de determinados tributos a esa obra o a ese proyecto de inmersión. Entonces, del lado de la flexibilización urbana, lo que los privados solicitaron y la Junta Departamental de Paldonado aprobó, dicho sea de paso por el ir de todos los partidos políticos, es exorciaciones y modificaciones en muchos de esos parámetros urbanísticos, ¿no? El primero es el factor de ocupación de suelo, si algunos no están familiarizados. El segundo es el factor de ocupación total, básicamente es cuántas veces el suelo puede ser construido. La altura máxima, que es un elemento central, ¿no? No podemos construir hasta 10 metros que 350 metros de altura. Y, bueno, otra cantidad de parámetros urbanísticos clave puede ser la cantidad de pisos, el frente mínimo, la cantidad de bloques, los rendidos, etc. Nosotros, donde más nos centramos son en el 2 y en el 3, el FOD y la altura máxima, porque son los parámetros que fueron excedidos a mayor proporción y lo que más suelen valorizar a los proyectos presentados por los privados. Es decir, si a mí me habilitan un frente máximo, no cambia tanto el proyecto urbano que yo puedo hacer. En cambio, si a mí me habilitan 25 pisos por encima de la normativa, es otro proyecto que yo puedo hacer y, digamos, la ganancia que yo puedo hacer como privado. Eso es del lado de la flexibilización. Del otro lado está la parte del no pago de ciertos tributos a la intendencia, que básicamente son tres. Las tasas de edificación, es decir, para la aprobación del permiso de construcción, la tasa que está asociada a ese permiso, la contribución inmobiliaria y el retorno por mayor valor, que es un tributo, técnicamente es un precio, pero no quiero entrar en ese detalle, es otro impuesto que básicamente se cobra por excederte de la normativa. Es decir, en un predio cualquiera, yo, planta baja y primer piso, suponganse, ¿no? Y construyo gratis. Eso viene, digamos, con mi derecho de propiedad. Y si yo quiero construir una torre de 35 pisos, del piso 3 al piso 35, pago por esa edificación extra que la sociedad me está otorregando a través de la excepción. O sea, y aparte, respecto del paisaje, etcétera, todas las implicancias que tiene que construir una torre. Entonces, esas son las dos dimensiones que quiero que se mantengan separadas desde el punto de vista de que la flexibilización urbana, ¿no? Puede ser aprobada o no y es independiente de la excepción. Es decir, yo puedo, en tendencia, habilitar la torre y totalmente distinto es si yo decido cobrarle o no a esa torre por ser construida. Esto es el tiempo, básicamente, de la política, que no voy a entrar en detalles. Todos conocemos, bueno, básicamente en julio de 2015 asumió el gobierno departamental actual y, pocos meses después, el decreto 39, 41, habilitó a esta política que acá denominamos flexibilización humana y exoneración tributaria. Acá está la georeferenzación de los proyectos asociados a Punta del Iste y su zona de influencia. El color simplemente significa el área del predio, ¿no? Rojos están asociados a predios bien grandes. Por ejemplo, los rojos de Avanza, claramente, son, en este caso, de la Venetian y de Chaloc. ¿Bien? Básicamente, ahí están, mostrados en el mapa, todas las secciones de los 28 expedientes que nosotros procesamos. Sabemos que han habido nuevos y hay más y, por lo tanto, en algún momento nosotros hicimos el corte, digamos, y estudiamos esos 28. Pero si viene habiendo nuevos, se termina día a día. Este es un cuadro de la flexibilización otorgada por la Intendencia, es decir, por la comunidad, por la sociedad, de matonado a esos proyectos por encima de la normativa. Básicamente, perdón, que no toquenme hacer esto todavía, en la primera columna, ahí están todos los expedientes, por número de expedientes, aprobados por la Junta. En la primera columna dice si se le otorgó un FOT por encima de la normativa. La segunda habla del FOS, la tercera columna habla de la altura máxima y la cuarta de la cantidad de pisos. Nos enfocamos en el FOT y en la altura máxima que son los dos parámetros que mayor valor le da a un proyecto. Por eso es el más solicitado por los privados. Y es lo que nosotros concluimos. En el caso del FOT, el 59% de los 28 expedientes, o sea, 15, básicamente, 16, pidieron un FOT por encima de la normativa. Y lo mismo para el caso de la altura máxima, que son, digamos, dos parámetros urbanísticos que obviamente están muy relacionados. todo esto lo que está en el documento que es público y está disponible para que todos lo vean si quieren profundizar. La última columna habla de otras excepciones donde se habla de un sinnúmero de excepciones extra que se le dieron a los privados, por ejemplo, cantidad de coche, frente mínimo, distancia entre bloques, etc. Después lo que hicimos fue hacer un ranking porque al autorizarse a cada privado una exoneración distinta a medida de su proyecto, cada privado es beneficiado de manera diferencial. Entonces, lo que hicimos fue un ranking por el desvío autorizado por encima de la normativa. ¿Bien? Para ver qué privado se vio beneficiado de qué manera y bueno, ahí están todos los expedientes con el nivel de desvío autorizado que básicamente nosotros rankeamos en tren y venta. El caso más exagerado, por ejemplo, es el expediente 536 que tiene un desvío de 406% por encima de la normativa. Eso siempre es contra el fotocultura máximo y aparte tiene cuatro excepciones extra aparte de fotocultura. Esto es para mostrar también que en realidad hay una... cada privado se trata digamos de manera particular. Eso es la parte de un resuelto de la parte de flexibilización como respecto a las exoneraciones tributarias lo que se hizo fue la lectura de los expedientes. Si ustedes ven los expedientes de la Junta la verdad es que no tienen toda la información que uno quisiese o... la Junta no tiene los expedientes los expedientes son uno solo que va de la Intendencia a la Junta igual de la Intendencia la Junta se cae con la copia de lo que quiere los expedientes están complejos no tengan duda y desde hace medio ciclo por lo menos. de la lectura de los expedientes yo no puedo concluir cuál es el porcentaje de la exoneración ¿verdad? es decir no dices cómo va a ser este expediente tuvo que haber pagado por retorno a mayor valor esos cálculos no están en los expedientes por lo tanto fue imposible para nosotros saber cada proyecto cuánto tuvo que haber pagado no lo pudimos calcular porque de la lectura de los expedientes que a nosotros no llegaron era imposible poder hacer ese cálculo entonces lo que hicimos simplemente es la renuncia fiscal acá planteada es el promedio de lo recaudado durante el quinquenio anterior estuvieron vigentes los impuestos ¿verdad? y lo que se concluye es que de tasas de edificación fueron 150 millones de pesos anuales y el retorno a mayor valor 38 el caso de la contribución es muy difícil de calcular por cosas técnicas que no voy a entrar en detalle por eso puse desconocido bueno entonces la conclusión del trabajo a lo que canaliza digamos beneficios y digamos cosas negativas de esta política de flexibilización urbana y de exoneración tributaria es la siguiente desde el punto de vista de los beneficios los beneficios son muy cortoclasistas en el sentido de que algunas obras se podrán adelantar en el tiempo y hacerse digamos ya pero no se van a cambiar los fundamentos que irían a la industria de la construcción en Maldonado o Punta del Este a mediano plazo porque ahora se exageran las tasas entonces los beneficios básicamente son adelantar en el tiempo determinados proyectos ¿bien? y obviamente crear puestos en el corto plazo en la industria de la construcción es cierto y de alguna manera reducir el desempleo local que es como el gran elemento que se engrime con esta política ¿no? como reactivar la industria de la construcción eso sería como los beneficios los puntos que nosotros vemos son los siguientes en primer lugar cae la degradación por parte de la intendencia parlamentaria en segundo lugar se le quita transparencia al mercado porque acá cada privado termina construyendo a solicitud de su proyecto y no como la normativa establece entonces a la larga si bien supongamos que un extranjero va a construir acá no se sabe cuáles son las reglas claras del mercado porque digamos que el toro o la normativa urbana no se aprite al menos en estos casos a su vez genera inequidades entre los propios privados porque si yo pago todos los impuestos y construyo y al periodo siguiente otro privado va y no paga los tributos obviamente va a tener un beneficio ese privado y va a poder construir a un precio más barato porque no está pagando todos los tributos y cuando compite en el mercado dos torres una que paga tributos y otra que no paga tributos obviamente la que pagó todos los tributos se va a dar desfavorecida entonces hoy en día hay un privado que reclama que se exonere retroactivamente los tributos y tiene cierta lógica porque al frente le están haciendo una torre que va a terminar va a poder vender los metros cuadrados 50 dólares más barato porque no pago o sea hay inequidades entre los propios promotores por un lado en segundo lugar hay inequidades con la población general porque si en un determinado barrio que se puede construir hasta tres pisos de altura de repente se pone una torre en el medio todos los vecinos de ese barrio obviamente le va a caer el precio de sus casas etcétera 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 o sea hay inequidad promotor vecinos próximos a los proyectos ni que hablar de que también hay inequidad de la política social porque si la intendencia no recauda toda esa plata que hubiese sido volcada por la intendencia en obras en políticas en lo que sea no existe por lo tanto esas políticas no se pueden aplicar ¿bien? el quinto elemento en economía se llama motiva la captura del regulador en el sentido de que el regulador es la intendencia que pone las reglas al poder modificarlas digamos a solicitud del privado eso motiva digamos políticas de clientelismo o de lobby por decirlo de manera o de presiones para que le habiliten los proyectos ¿no? por otro lado por esta importancia la planificación porque si yo planifico que una oficina de ordenamiento territorial tengo un plan y después los grandes cambios de la ciudad van por excepción ¿qué queda para la planificación? y bueno hay que poder otro reconoce desde el punto de vista de que obviamente todas las obras son de gran porte y hacen cambios a la ciudad que después de ellas están presentadas eso es sobre el documento las conclusiones del documento central que está disponible para todos les prometo que no es largo son 45 hojas o más ahora unos comentarios bien rápidos sobre el tema del eje central ¿no? que es la reactivación del eje de la construcción ¿se va a dar por esta exoneración de tasas? bueno el primer cuadro muestra la participación de la reconstrucción en el PIB nacional a nivel país y lo que muestra es que la reconstrucción está cayendo bien en su participación en el PIB y en el segundo gráfico el rojo que se ve abajo muestra que a partir del año 2014 en todo el país la reconstrucción está cayendo y en Maldonado también obviamente ¿por qué cae? por elementos que muchos no son de índole nacional hay un tema de tipo de cambio abundancia de capital en los inversores los inversores que se van a otro lado el tema de las tasas de interés en Estados Unidos o sea la industria de la construcción es cada vez más global y la verdad que hoy en Uruguay está cayendo la construcción y hay y hay veces que digamos el gobierno puede hacer pocas cosas no sea nacional o departamental para poder cambiar esa tendencia porque hay muchos elementos que son digamos internacionales aparte está todo el tema de acuerdos bilaterales de transparencia financiera intercambio de información tributaria bueno eso que realmente es un tema que Uruguay está entrando y parece que no hay marcha atrás se basa en un sistema más transparente y bueno todo eso repercute y después obviamente moda situaciones de que los inversores de repente van a construir a Paraguay porque se puso de moda y porque el metro cuadrado de la construcción vale mucho más barato en Paraguay y bueno situaciones que francamente son ajenas a cualquier gobierno departamental inclusive el gobierno nacional entonces acá esto le voy a pasar rápido son las estadísticas de desempleo en la construcción en el departamento no muestran que la situación sea catastrófica se mantiene bajó un poquito a partir del año 2014 que fue como el máximo bajó un poquito pero no estamos mal en una situación de desempleo que digas esto es realmente complicado bien es decir si se va a parar con 2010 estamos mucho mejor eso son dos fuentes de información la primera es el INE y la segunda es el BPS la diferencia principal es que el INE incorpora a la gente en el mercado informal el BPS es solo trabajo en blanco pero no quiero hablar de detalles este es un indicador demográfico que muestra la primera barra es la tasa de crecimiento poblacional de Maldonado y la segunda es la de la Valleja la tercera es la de Rocha la cuarta es la de Montevideo y la quinta es de Canelones esto lo que muestra es que Maldonado es el departamento que más crece en todo el país entonces abajo de la izquierda les dedico todos los indicadores sociales para que vean que Maldonado está mejor que todo el país que cualquier departamento en términos de indicadores sociales ya sea pobreza ya sea ingreso etc. entonces la conclusión de que Maldonado como Maldonado está mal en desempleo es falsa Maldonado está bien por eso es porque Maldonado le va bien atrae pobladores de otra parte del país mano de obra que viene a trabajar acá trabaja a veces para la temporada a veces en construcción una chana lo que sea y después queda desempleado pero el desempleo de Maldonado no es porque Maldonado le esté yendo mal o le esté en una situación complicada al contrario Maldonado tiene desempleo porque le va bien porque atrae es un poco es un poco controversial pero es porque atrae gente de otros departamentos Maldonado es el departamento que más crece ¿no? entonces la situación no es crítica como para decir reacteremos ya a la industria de la construcción porque si no vamos muy mal esa es como la conclusión que quiero que saquen de estos indicadores económicos esenciales ¿está? esto es bueno desde acá el que se mudó dentro del departamento el 45% de la población que vive en Maldonado no nació en Maldonado ¿está? es un indicador muy fuerte este y esta última diapos sobre temas así de indicadores lo que muestra es que el verde la verde está verde es la cantidad de superficie comprendida en los permisos de construcción en Montevideo la verde la roja es la de Maldonado por año ¿bien? entre 2010 y 2014 se aplicaron todas las tasas en Maldonado se cobraron todos los tributos y fue el boom de la construcción ¿está? se construyó como nunca en el 2012 Maldonado casi construye lo mismo que Montevideo algo que nunca se había dado y se aplicaban todas las tasas entonces ¿por qué es? porque la construcción no depende de las tasas que uno le cobre del mayor valor del mayor aprovechamiento de la altura de nada de eso depende de factores externos no asociados a las tasas que le cobran la impendencia ¿bien? por obras nuevas y entonces para terminar en las diapositivas lo que les quería comentar es el concepto del valor de suelo y quién se queda con la ganancia de esas exoneraciones brutales ¿básicamente el concepto de tu promotor que va a hacer un proyecto inmobiliario el valor del producto inmobiliario es a lo que él puede vender todos sus ingresos por su producto por todos los apartamentos que su proyecto tiene dado el mercado la situación del mercado sabiendo al precio que le puede vender en el mercado actual ¿está? eso es lo que es el valor del producto inmobiliario a eso le resta todos los costos que él tiene el costo de su ganancia como desarrollador el costo de la construcción el costo administrativo impositivo etcétera y el residual que le queda es lo que puede pagar por el suelo que va a comprar ¿está? es el S el valor de suelo en economía se llama que es un valor residual depende de lo que se puede construir arriba ¿bien? no está dado el valor de suelo el valor de suelo en un lugar que se puede construir una torre de 30 pisos es mucho más que si se puede construir una casa de dos pisos el mismo suelo ubicado en la misma posición